La Corte Suprema pidió la captura de un agente de Hezbollah por el ataque a la Embajada de Israel. El máximo tribunal resolvió reactivar la causa por el atentado a la Embajada de Israel y a partir de un nuevo informe ordenaron la captura internacional de Hussein Mohamed Ibrahim Suleyani, agente operativo de la organización terrorista Hezbollah e integrante de la agrupación Yihad Islámica. El hombre es investigado desde 2005 y según informó la Corte, de la Exide reportó que fue detenido en 2001 en Jordania y que allí confesó que a principios de 1992 en Foz de Iguazú recibió explosivos que transportó a la Argentina y que posteriormente utilizó para el atentado. Además, la Corte Suprema reiteró el pedido de detención del ciudadano colombiano José Salman Elreda, quien fue detenido en 1992 en Rosario, pero en ese momento quedó libre por falta de pruebas. Gracias. 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 Gracias.